... Tenemos el lugar al señor regidor, al asiento Roque Hernández, quien va a presentar la ceremonia en nombre del alcalde, Gustavo Martínez García. Por favor, queremos invitar al señor Miguel Cabrera y todo el comité electoral, por favor, a la mesa de honor. Al señor Nieto, a todos los que componen el comité electoral, a la mesa de honor, se presten amables. El señor Elvis Peña García, por favor. El doctor Víctor Heredia, a la mesa de honor. Doctor, por favor, se presten amables. Muchas gracias. Compañeros de trabajo, señoras y señores, nos ponemos de pie, por favor. Señora Elvis, muchas gracias. Una ceremonia sencilla, pero muy significativa. Ceremonia de juramentación de la aflamante Junta Ejecutiva del Citramón, periodo 2013. A la voz de tres, todos cantamos el himno nacional. Uno, dos y tres. Sus luces, sus luces, sus luces del sol, ¡Espaltemos al voto solemne, en la patria de tierno el devor! ¡Espaltemos al voto solemne, en la patria de tierno el devor! Jesús y malos a los ángeles sostenen, a la patria de tierno el devor! Y a los siglos anuncien después, que ser libres, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre juró. A sus honras vivamos tranquilos, que al nacer por sus cumbres del sol, renovemos el gran juramento. ¡Que bendimos, que bendimos, que bendimos al Dios del Capón! ¡Que bendimos al Dios del Capón! ¡A Dios del Capón! ¡Sos libres serános, lo siempre serános, lo siempre! ¡Y aunque nieguen sus luces, sus luces, sus luces, sus luces del sol, ¡Espaltemos al voto solemne, en la patria de tierno el devor! ¡Espaltemos al voto solemne, en la patria de tierno el devor! ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 a la señora Elvin, por favor, al lado de Jacinto, por favor, está solito Jacinto, o estará al señor. Bien, queremos a continuación, señores y señores, presentar a cada uno de los miembros de la Plamante Punt Directiva, vamos a presentarlos en unos instantes, pero antes, el acto de juramentación del flamante Secretario General, licenciado Abogás Egochá Arango, acto de presentación que preside el señor Jacinto Rojo, licenciado por favor, a la mesa de honor, y dejamos el micrófono al señor Jacinto Rojo, proponemos decir, el honor a los señores. Señor licenciado Abogás Egochá Arango, la Mante Secretario General, Sindicato de Trabajadores Municipales y Defundidad Policialista, jurar por Dios, por la patria, cumplir fielmente con el cargo que se le ha encobrecido, si así lo hicieres, que Dios la patria ofrende, en caso contrario, con lo agrande, está usted juramentado, licenciado. Así es, bueno, vamos a pedir, a la plamante Secretario General, licenciado Abogás Egochá, que nos acompaña en la mesa de honor, por favor, licenciado Abogás Egochá, y por favor, muchas gracias, y en seguida, con el aplauso al público, haciendo votos por una gestión exitosa.